Soy Ariadna Gil y estoy aquí en la Casa de América presentando Sola Contigo, una película de Alberto Lecky. Le pasan muchas cosas, todas bastante duras. Es un personaje que ha llegado al límite de sus fuerzas. Un personaje que le han pasado cosas, que está muy mal, muy deprimido y que no encuentra una gran salida. La única fuerza que tiene, de alguna manera todavía, es para intentar encontrar, enfrentarse a sus demonios, a la gente a la que ha hecho daño. Pero es como una especie de autocastigo que se inflige a ella también. Es una mujer que lo de la culpa es brutal en él. Es alguien que le cuesta mucho, sobre él está presente todo el tiempo y necesita demostrar algo a los demás y pedir perdón. O verles la cara, contarles la verdad, contarles si necesita hacer todo ese que sean de aquí. O sea, que podamos compartir, ya que compartimos una lengua y muchas cosas más, que se pueda compartir. La pena es que no se pueda ver realmente y no podamos disfrutar. Hablo del cine, de todo lo que se hace, que no haya más facilidad de poder ver películas de todas partes, tan poquitas que llegan o que llegan las muestras ahí. Pero yo creo que sí que eso ha cambiado en los últimos 20 años.